hola hola dios te bendiga aquí estamos mi nombre es loida cruz si te gusta este tipo de vídeo dale like suscríbete al canal te voy a enseñar cómo yo voy a decorar mi mesa para esta navidad así que quédate ahí y vamos a comenzar aquí vamos a comenzar mira la primera opción mira qué fácil es tú simplemente coge lo que tú tengas de centro de mesa como caminito o como tú les llames ese yo lo puse blanco porque es el tema de lo que estoy haciendo en esta navidad todo es blanco el árbol es blanco y ahora le paso a poner estos mantelitos estos mantelitos yo no lo compré exclusivo para la navidad eran ya viejos tengo varios años con ellos y son bien bonitos tú acomodas y haces lo que tú tenga plato blanco a tu mesa mira qué bello y le pones un plato que tenga un diseño que tenga algo mira este te dice merry christmas es un plato mira que no es de vidrio es un plato de eso desechable y mira qué bonita queda tu mesa así de esta forma tú le das un toque diferente a tu mesa le das un poquito de color y mira qué bella se ve ah 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 y aquí estamos con la segunda demostración que te voy a dar mira esta es una bandeja esta bandeja yo la voy a poner de centro aquí donde queda mira qué bonita se ve le voy a estar poniendo también estas copas que son plateadas también la tengo ya hace varios años las voy a poner aquí son tres aquí están las voy a poner aquí y esto le voy a poner algo de decoración algo que me diga llegó la navidad le voy a poner esta casita aquí por este lado mira qué bello sencillo pero está bello está lindo también tengo estos dos pinitos que también son plateados míralos aquí mira qué bello esto se lo voy a poner mira voy a poner uno en este lado y otro en este lado así de simple y ya tenemos una mesa decorada para esta navidad vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver mira aquí la propuesta que te doy mira qué fácil vamos a hacer colocar nuestro caminito esta es la forma vamos a colocar así el centro de mesa mira 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 esta es la forma que creo que la voy a hacer otra cosa que voy a poner son estos platos en madera mira voy a colocar cuatro de esto y dos de esto porque no tengo los cuatro de estos y lo voy a mezclar estos dos van a ser para los lados aquí voy a poner estos mira qué vajilla más hermosa esa es la vajilla que yo voy a poner mira mira qué detalle tienen estos platos qué bello vamos a ponerlo en cada lado para que así todo esté acorde ya ya pusimos los platos ahora vamos a pasar a poner esta tacita mira qué bella estas son para la sopa ya tenemos los platos puestos ahora vamos a poner simplemente una servilleta blanca tú la vas a coger y la vas a poner así de sencilla la vas a poner con tu anillo con lo que tú tengas en tu casa no tienes que comprar para esta navidad mira qué sencillo de esta forma mira qué detalle tan bonito tiene esta servilleta mira qué lindo no 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 Gracias por ver el video.